hola chicos aquí marcha el game editable bueno estamos en otro video porque bueno voy a empezar a dejar videos preparados porque por ahí algún día no voy a poder grabar bueno voy a dejar videos preparados estamos en Akinator si es el juego que le sube todo el mundo y bueno voy a dejar uno o dos videos preparados para cada semana voy a subir dos videos mas o menos variedad play, pc, blogs directos los directos van a ser como aparte como un real igual así que bueno vamos a empezar vamos a pensar en alguien llamado en alguien llamado carajo no me ocurre nadie DaniR creo no se por ahí por ahí si la chica no carajo muy como la batería en la compu mierda porque ella hace esta mierda esa batería la guiada no supuestamente no tiene alguna relación con el mundo del deporte ni de aul probablemente esa batería era otra no era no era una batería ahí la guiada de buena de buena de buena de zapatería la guiada no importa en Estados Unidos no 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 si dafiti es esta mierda pero ustedes no la ven porque ha residido en españa y dafiti esa mierda ahí es un gato o no ni idea hace serie micrasee ya un reje mecánico no lo se vive con un perro probablemente se muera la video ha sido un rayo guap ni idea cumpleaños el 25 de enero no lo se esta con gri no si es el numero 89 no ha colaborado con IGN no se no es valiente si probablemente es una diosa egipcia no serie GTA 5 si trabaja con el crimen no puede regenerarse y en Minecraft pero no tiene novio probablemente aparte de una trilogía no y me da Nexus cualquiera nene cualquiera ah cualquiera no era Nexus si no era bueno si asi que no me adivina a Dani a Dani Rep asi que vamos con hace stream si ah mira mira si apareció en un video de la señora mas no hace un hombre con sarina no carajo me pongo batería asi que bueno hasta que le vamos a dar el video porque la batería es de mierda no si el pelo castaño si si va a 19 años no se hace una procursión no si la señora no si 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 uu llame a la no 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 a ver a ver Daniel Rep hijo de puta bueno hasta que le dejamos el video chau 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 nos vemos chau chau b chau chau ¡Gracias!